Mi gente yo se que hay muchos fanáticos de Marcos René el Chino Maidana Por eso estamos haciendo este video La gente criticó al Chino Maidana porque anunció su regreso Todavía no está confirmada la fecha exacta Agosto, Septiembre Todavía no hay nada, nada concreto Pero son fechas tentativas que se dieron a conocer Después de 5 años de retiro Marcos René el Chino Maidana firma un contrato millonario Eso es lo que se dice para que regrese al boxeo Y a través de las redes sociales el mismo Marcos René el Chino Maidana Está publicando parte de su entrenamiento De lo que está haciendo Está entrenando en el gimnasio de Floyd Mayweather Jr. Quien está atrás de él como su preparador físico es Alex Ariza Uno de los mejores en el mundo Que también estuvo en el campamento de Manny Pacman Pacquiao durante mucho tiempo Se rumora que el Santa Fecino de 35 años Ha bajado 11 kilos en tan solo dos semanas de entrenamiento Muchísimo Sin embargo la disciplina En las dietas, las verduras, las carnes Toda la proporción que le está aplicando Alex Ariza Su preparador físico está dando resultados Y es que él quiere regresar en peso welter Así como se retiró del boxeo la última vez Que peleó con Floyd Mayweather Jr. Día a día hemos visto la transformación y el proceso Del Chino Maidana Las caminatas, la natación, el boxeo Todo lo que está llevando a cabo para recuperar su físico Para estar en buenas condiciones Como lo decíamos para agosto, septiembre O posiblemente antes Si es que su cuerpo se lo permite Ya que no es fácil regresar al boxeo después de 5 años Mantenerse en forma Ya que la vida excesiva se podría decir Que se dan los boxeadores después del retiro Pues es muchísima Dejar los entrenamientos Las dietas Para poder dar el peso Todo eso hace que después de tu retiro Pues quieras obviamente alimentarte muchísimo mejor Y no sacrificar tu cuerpo Al Chino Maidana le pasó factura Sabemos que subió demasiado Pudimos verlo también a través de redes sociales Porque él publicaba esa vida que se daba Como él lo decía La buena vida Después de haberse retirado del boxeo El argentino de 35 victorias 5 derrotas Anhela subir a cuadriláteros Y es que lo quiere hacer En frente del canadiense Filo Greco Eso es lo que se ha dicho Este boxeador que peleó con Amir Khan En una pelea donde se lo llevaron rápidamente a la lona Khan lo noqueó en el primer round Si no mal recuerdo Pero pues bueno Para hacer una pelea de regreso Creo que estaría muy bien Para el Chino Maidana Así que pues el dinero Lo puede mover todo Ya lo vimos Mucha gente dice Se rumora Que se le acabó la plata Al Chino Maidana Por eso es que Regresa al boxeo Sin embargo No sabemos la cantidad Exacta que le hayan ofrecido Al Chino Maidana Para regresar al boxeo Posiblemente fue una cantidad Muy jugosa Para nuevamente Regresar al gimnasio Hacer los sacrificios Dar un peso Y subirse al ring Ponerse los guantes Y darlo todo Al tú por tú Como lo hacía él Golpe por golpe Sin rajarse Siempre yendo al frente Y nunca hacia atrás Felicidades al Chino Maidana Porque es un reto Muy importante Regresar Después de 5 años Inactividad Sea por el dinero o no Mucha gente quiere Verlo de nuevo Arriba del ring Enfrentando a boxeadores Como Manny Pacma Pacquiao A Saúl Canelo Álvarez Y una lista interminable Crawford Keith Turman Spence Junior No sé Una cantidad de boxeadores Que están reinando Actualmente En el boxeo Así que sería Muy interesante Ver un combate De Maidana En su primera pelea Para ver como luce Para ver si todavía Ese poder Que es algo Que nunca se pierde Puede fulminar A uno Que otro boxeador Muchas gracias Inmortales Por estar viendo Este video Recuerden que Si les gustó Denle like Suscríbanse Compártanlo Si son nuevos Activen la campana De notificaciones Para que sean De los primeros En recibir Esta información Que nosotros Les traemos A ustedes Amantes Y apasionados Del boxeo Yo me despido Nos vemos En el siguiente video Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!